¿Quién lo diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I'm great You know that you all have been touched And you should be here Where you got my first time You know it And I love you Where you got my first time You know it I love you What we have أ à Russians I love you I love you Toh visa az